Comerciantes del Centro Histórico exigieron al Gobierno del Estado una indemnización a fondo perdido para poder sostener sus negocios ante las afectaciones de los integrantes de la Sección 22. A decir de la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial, Esther Merino Badiola, alrededor de 400 comerciantes establecidos del Centro Histórico se han visto afectados, provocando con ello el cierre de alrededor de 10 establecimientos sin que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Dichos comerciantes se reunieron con los diputados priistas Martes Camilla León y Juan José Moreno Sada, en donde estos se comprometieron a subir al Pleno a más tardar el próximo jueves la propuesta de indemnización, así como exigir la comparecencia del Secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, y realizar una auditoría al Fondo Oaxaca. No hay comparación con todo lo que se ha perdido, con todos los daños que hemos sufrido, no hay comparación de primero, ni siquiera echar las campalas al vuelo, creo que hasta que no se dé, no vamos a nosotros a cantar victoria, pero seguiremos nosotros insistiendo por las vías legales. Esther Merino aseguró que estas acciones no tienen un fin político, sino social, cuando miles de comerciantes formales, se han visto afectados en Oaxaca, ante las diferentes marchas y bloqueos. Porque nosotros en ningún momento hemos tomado acciones radicales, todo ha sido de acuerdo a lo que la Constitución nos permite, y el derecho de petición, pues desafortunadamente los han violentado nuestras autoridades, al no tener una respuesta contundente, no hemos sido llamados a ninguna negociación, a ninguna plática, a ninguna mesa de trabajo, no hemos sido atendidos por la autoridad correspondiente. Entonces, de forma mediática no se solucionan así las cosas, señores autoridades del Ejecutivo, no se solucionan las cosas de forma mediática, se solucionan con el diálogo, con mesas de trabajo, con respuestas, con resultados. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.